El capitán Camilo Andrés Suaza entregó el reporte correspondiente a los operativos realizados durante la última semana en el Distrito de Policía de Sonzón. Dentro de este reporte se encuentra la captura de cuatro personas, dos de ellas por orden judicial. En el municipio de Sonzón tenemos una captura por receptación. Una joven de género femenino que al parecer días anteriores había adquirido un celular de procedencia hurtada, es capturada por el delito de receptación, toda vez que al verificar el número e-mail de este celular aparecía en la base de datos como hurtada, después de la inspección de autoridad competente. De igual forma, en planes tendientes a garantizar y salvaguardar la Comisión de Seguridad Ciudadana de los sonzoneños, se capturan dos personas por orden judicial. Ambas órdenes judiciales por concierto para delinquir y tráfico y porto de estuperfacientes. Una de estas personas pertenecía al clan Los Aguilar que delinque en el municipio de Fredonia, ambos son puestos a disposición de autoridad competente. Y en el municipio de La Unión podemos destacar también una captura por receptación, una persona que también se encontraba usando un celular de procedencia hurtada. Al verificar su número y media aparece en la base de datos como hurtada y es capturado y puesto a disposición de autoridad competente. El capitán Suaza también se refirió al hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición en la vereda Chaverras de Sonson. Una persona de género masculino, a esta persona se le halla cerca el lugar donde se encuentra porque la información llega de manera anónima. Se le encuentra un bolso, en el bolso habían unas pastillas que al parecer utilizan las personas cuando tienen problemas psiquiátricos. Todo el sobre de pastillas estaba consumido, una botella de agua también consumida. Y al averiguar esta persona tenía una denuncia por desaparición desde el día 23 de abril en la ciudad de Medellín. Indagando, esta persona hacía parte de una asociación de porcicultores a nivel país que se llama Por Colombia. Y al parecer esta persona había tenido problemas de índole personal y le había dejado una nota a su compañera permanente en la cual decía que lo iban a encontrar cerca donde encontraran la moto. Entonces al parecer la primera hipótesis que cobra realmente validez es un suicidio por parte de esta persona a raíz de sus problemas personales. De igual forma el cadáver y los restos socios fueron trasladados a medicina legal para que den un dictamen oficial. De otra parte hizo un llamado a la ciudadanía a respetar las restricciones que fueron establecidas con motivo de la jornada electoral de este fin de semana. Sabemos que no se pueden expender bebidas embriagantes, no se puede consumir bebidas embriagantes, no se puede portar armas, no se pueden movilizar camiones con cilindros de gas, no se pueden movilizar bolquetas. Entonces esperamos que todo se cumpla a cabalidad y que podamos tener unas elecciones tranquilas en el municipio de Sonsón.